Curioso destino que aún me separa Curioso destino que aún me separa De mi tierra dorada que no veo desde niña Mi tierra dorada que no veo desde niña No puedo olvidar Eres parte de mí Te quiero ver feliz Un mar de recuerdos azota mi mente Un mar de recuerdos azota mi mente De pueblos y gentes que yo he conocido Pueblos y gentes que yo he conocido Curioso destino que aún me separa Curioso destino que aún me separa De mi tierra dorada que no veo desde niña Mi tierra dorada que no veo desde niña No puedo olvidar Eres parte de mí Te quiero ver feliz Quiero mi Cuba libre Pa' que la gente pueda Pa' que mi gente pueda bailar Quiero mi Cuba libre Pa' que la gente pueda Pa' que mi gente pueda bailar A veces no entiendo Lo mucho que extraño Que a pesar de los años Te sigo queriendo Sigo esperando Yo te sigo soñando Comparto tus penas Estoy contigo llorando No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Eres parte de mí Te quiero ver feliz Quiero mi Cuba libre Pa' que la gente pueda Pa' que mi gente pueda bailar Quiero, quiero mi Cuba libre Pa' que la gente pueda Pa' que mi gente pueda bailar ¡Hey! Mi Cuba libre Mi Cuba libre Mi Cuba libre Mi Cuba Mi Cuba libre Pa' que la gente Mi Cuba Pa' que la gente pueda Quiero mi Cuba libre Mi Cuba Mi Cuba Pa' que mi gente pueda bailar Quiero mi Cuba libre Pa' que mi gente pueda bailar Mi Cuba, mi Cuba, mi Cuba libre Mi Cuba, mi Cuba, mi Cuba libre Mi Cuba, mi Cuba libre Pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar Quiero, quiero mi Cuba libre Pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar Quiero, quiero mi Cuba libre Pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar Quiero, quiero mi Cuba libre Pa' que la gente pueda, pa' que mi gente pueda bailar ¡Eh! De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar, que es el pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás, la tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste, no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás, siguen los fregones, la melancolía, y cada noche junto a la luna, cielo a giro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando, corre en la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás, la tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más. La tierra te duele, la tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás, la tierra te da. Quiero decir su voz, esa canción que sigue y sigue llegando, el seminario, casi no te va a mi pueblo, y todavía no te va a mi Cameron.